What's up, tíos aquí, bien fresco, reportamos de un nuevo video, muchachos, tenemos aquí a Mirra Estamos en hotel, duelo por equipos y no puede quedar perfecto este momento de nostalgia Que en un mapa remasterizado de Gears of War 3 y un personaje, pues que teníamos en Gears of War 3 de igual manera, ¿no? Vamos a agarrar la drop show ya que el equipo contrario, pues la verdad no se puso las pilas, me lo dejó todo libre, como debe ser Y veamos a Mirra, bueno, no hay mucha luz, de hecho me van a llegar ya de este lado Wow, wow, Tommy, buenísima A ver, ahorita les enseñe el personaje en lo que me quito ese tipo de encima Ok, vamos a ponernos aquí pegados a la pared Vean nada más Wow, eres preciosa, nena ¿Los enemigos? Ah, aquí están Ok, llégale para la izquierda, men Ok Uh Ok, cero errores desde ahora Vamos a intentar dar una partida digna porque a eso venimos ¿Sí o no? Bueno, realmente vienen porque saben que soy un asco Y pues saben que cada rato voy a Pum, antes de que me lo hagan ese muchacho Jaja, adiós No sé por qué hay gente que no se mueve Supongo que es de la gente, bueno, es que no es tan Bueno, si es temprano A lo mejor le dijeron Hey, vente a desayunar Y digo, oh, demonios Abortar moción Ok, no, no sé lo que digo Jeje Vamos rápidamente por este lado porque seguramente Bien, de este lado sí lo sabía Wow, cachero Vámonos de aquí Hoy no, no va a ser tu día Oh, pero reina es mi hija, ¿no? O sea Wow No mames, no veo nada, güey Es que cuando pongo la capturadora Se apaga más la luz de mi monitor Ya sé que no es pretexto Que soy un asco Pero, pero, pero Si de por sí soy un asco Imagínense Con esta luz que se reduce Pues me ayuda Muy, muy, muy nada O sea Me ayuda muy nada Me ayuda muy poco Sí, mejor Me ayuda muy poco Uh, la dropshot Ok, voy directamente con la dropshot Mi equipo no está haciendo mucho No estoy, o sea Como que todo está yendo muy lento No se están yendo a matar O sea, casi de Pum, 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 pum No, como que van uno por uno Como que lo mato Y como que no Como que me da pena Como que no me da pena Y todo está ahí al fondo Voy a agarrar de nada Es que, ven Mi equipo no está haciendo nada O sea No, se la están paseando Por el mapa ¿Crees que lo mate? No, ¿no? No, no lo voy a matar Ni loco, lo mato Voy a llegar por atrás Ok, este tipo no se la sabe Pum, muerto Ok, viene este tipo Y vámonos Y hay un tercero, ¿eh? Hay un tercero todavía Mmm, sincroniza tus pasos, Glenn No, 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 no Estoy súper muerto Estoy súper muerto Estoy súper muerto Vamos a ver esto por acá A ver si lo puedo dar No le di Muchas gracias Bueno, mira, mi compañero Salió de donde menos lo esperaba Bueno, ya lo mataron Buena O sea, si no me hubiera ayudado Mi compañero me hubieran Súper mega cruzado ahí O sea, estaba muerto No sé cómo sobrevivía eso ¿Dónde están? Ah, están ahí al fondo, ¿no? Sí Uy, no mames No lo vi, güey Me metí bien en el chilazo Buena, compañero Buena, buena, buena Hice ese movimiento Por si había alguien ahí Pues Que no me entrara Bien fuerte el golpe Del disparo Están ahí abajo ¡Wow! ¿What? Güey, me mató Un maldito robot O sea, yo sé que es un humano Pero literalmente Hizo el movimiento De un robot Se quedó parado Esperó a que fallara Mi disparo Y cuando me vio súper Expuesto ¡Pum! Jaló el gatillo Mirra No puedes estar Permitiéndote Que te traten De esta manera Tienes que Ir por venganza ¿Sabes a lo que me refiero? La venganza de Mirra Es lo que Debes de tener en mente Lo que debes de tener Y vas a poder lograrlo Vamos por esa pinche nieta Ya saben que Pues es su nieta Realmente Kate ¿No? Porque pues si Rin Es su hija Esta vieja es su nieta Vamos a aterrar Ahí está, ya cayó Ey, no me lo vayas a robar Hijo de la chingada Ok, la venganza ¡Sí! ¿A dónde vas, nieta? Hoy no es tu día Hoy no es tu día, homie Perfecto Vamos bien Vamos bien Ahí está, ya Ya, vamos a dejar De hacerle el ridículo Porque obviamente No venimos a humillar A las personas La primera ganada Perfecto Reina Lo estás haciendo bastante bien No sé en qué posición Voy en la tabla Y me gustaría saberlo En este momento Así que Me lo puedes dar Soy el segundo lugar Ok, perfecto No estoy tan mal Llevo 5-3 Bien Vamos a intentar No morir muchas veces Para pues tener Un buen índice de muertes Y aumentar las bajas Hasta para allá Ok Déjame el boomer Dime que me dejas el boomer Por favor, please Vámonos Ok, el equipo contrario Una vez más Me intento ir por la boomer No sé qué tendrán En la cabezota Pero pues ya lo tenemos Escúchalo por granadas Y sí, agarró granadas Por lo que vi El punto es ¿Dónde están? Ok, ya lo vi Aquí tengo uno No le di, güey Uy, hasta con el boomer Subí, maldito asco Mira, mira ¿Qué está pasando aquí? Ok Vamos a intentar Y por esa tipa Bien Me dejó Super Andrés ¿Eh? Muy pocos Mi pedo Empieza el show No mames Me bajaron a la primera Güey Es en serio O sea De un disparo Me bajan Y yo cuando trato De hacer eso Parece que les aviento aire O sea No les hago completamente Nada, muchachos Y nada más llega Me toca con la escopeta Apenas se me toca Y pum Derribado Como una zorra No puede ser ¿Luego llegan por atrás? No Aunque así no sé Es donde están Estos sujetos Ahí viene otro Ahí viene Lo escucho Lo escucho No, el diablo Se fue Granadas Vamos a intentar Agarrar el boomer Bueno Que no agarren la boomer Ese tipo me espantó Scorpión Me espantaste muchachón Huevos Qué buen disparo Homie ¿Dónde está el otro? Vi por aquí Uno más ¿Eh? No Ok ¿Y por qué nadie agarra la boomer? Yo la voy a agarrar Compañeros La boomer se utiliza Es súper fuerte Aunque no la se puede usar Pero funciona mucho Así que Por favor hay que intentar Agarrarla por favor Míralo, míralo Fuck Casi me suicido Es lo que voy O sea La boomer no es para todos Y para mí Claro que no lo es Muchacho ¿Por qué? Porque soy un completo asco Con esta Maldita fucking arma Que debería ser sencillo Porque pues es solamente Solamente disparar A cualquier lado Pero ya vimos que no O sea También tiene su chiste Y estamos en la parte Donde veo todo oscuro Por la capturadora Espero Ah, ahí viene alguien Vi que alguien venía Por la izquierda Ah, es el tipo Que no se mueve Ok, ese tipo Está súper Mega tronco Esa se la come Se la comió toda El problema Es de que si llego Acá A ver si no me aparecen Enfrente ¿No me aparecen Enfrente? No, vieron Vale Tenemos a uno Que no se mueve Ya sé que es algo Estúpido Y noob De mi parte Que está matando A gente que no se mueve Pero apretemos Que los deje ahí Sobrevividos ¿Sobrevividos? What the fuck Blen Que estén Pues ahí Estorbando Y pues Que nadie los mate Es una gran oportunidad Para tener ventaja Y pues A eso me refiero Mira mi compañero O sea Esta es la clase de equipo Que no me gustaría Tener jamás en la vida Todos amontonados Acá Uy Pero tampoco puedo Llegar por enfrente ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces voy a darle la vuelta A ver si estos tipos Como que no tienen idea De lo que voy a hacer Ya que no tienen reapariciones Mira, mira Ahí viene el primer listo Que dijo Voy a intentar llegar por atrás Y voy a desmadrar a Blen ¿Por qué? Porque es un maldito novato Y me está dando cachazos Porque sabe que es verdad Así como se intentó Una vez más Él ya se está yendo Bueno, le está dando la vuelta Así que, sí, le está matando al equipo Eh, supongo que es eso No, ahí va, ahí va Chicos, chicos Volteen, volteen, volteen Chicos, volteen Por favor Por el amor de Dios No pueden estar No pueden estar haciendo eso Tienen que estar checando las marcas Y todo el business Mira, mira, mira Yo te voy a apoyar Yo te voy a apoyar Buena O sea, mi compañero No lo vio Absolutamente Sí, Sopato Y no lo vio No me saqué el MVP creo O no sé Creo que no No importa O sea Bueno, en teoría Solamente me ganó Por Sí, por cinco muertes Me fue bastante bien La verdad No sé qué el MVP Pero me divertí mucho Mi equipo como que no dio Eh, pues todo el business, ¿no? Y hasta aquí el video Amigos, espero que les haya gustado Si fue así Déjame tu like Suscríbete para más Continuos de ver su forward Mi nombre es Blen Fresion Y nos vemos en el campo de batalla Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil